Esto es tan fichoso. Tranquila, prueba especias amargas. Le daré un poco de sensación a todos mis platos. ¡Ya verás! ¡Esto está buenísimo! ¡A ver, ya que no te va a ir! ¡Está buenísimo! ¡Qué le has echado! Especias amargas, disponible en todos los supermercados. ¡Qué rico! Hay de muchos sabores y de todos los contenidos. El C de Samalia para España. Especias amargas para los chinos. Especias amargas para la distancia. Y especias amargas para Italia.